En ese espíritu de tomar como sistema de ejecución la colaboración público-privada, por una parte, y por lo que decíamos también cuando presentamos las directrices básicas de ordenación en relación a permitir usos recreativos, lúdico-deportivos en sistemas generales de espacio libre público que permitan su ejecución y, por tanto, que conviertan lo que hoy es un solar de 90.000 metros cuadrados, 88.000 concretamente, que tiene un aspecto totalmente forestal, abandonado, con ratas, con edificios en estado de ruina, con ocupas, pues lo lógico es que intentemos buscar desde el Ayuntamiento de Palma soluciones a este aspecto. Hoy el acuerdo consiste en aprobar el estudio de viabilidad de la actividad que se va a realizar allí, que se propone. Se aprueba el proyecto básico sin coste para las arcas públicas. Va a haber un parque de esas dimensiones en una zona que en estos momentos es un lugar absolutamente forestal, degradado. Creemos desde el equipo de gobierno que esto es una gran noticia y que, por tanto, nosotros lo tomamos como modelo de gestión, incluso que puede ser extrapolable a otros lugares de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!